Música Desde ya, comienza tu observatorio amazónico de información Comienza tu observatorio amazónico de información Esta es una producción del sistema de información y comunicación del estado Amazonas Esta es una producción del sistema de información y comunicación del estado Amazonas Música El Poder Popular organizado acompaña a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cumpliendo con los lineamientos que emana nuestro presidente Nicolás Maduro En lo que se ha enmarcado el Plan Operación Venezuela Soberanía y Paz 2019 En la ciudad de Puerto Ayacucho Me lo decía nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría Que en la Unión Cívico-Militar está la fuerza Ya que está la juventud presente diciendo Somos pueblo, somos Unión Cívico-Militar Y aquí estamos para defender la patria y no permitir que el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica Venga a quitarnos nuestra patria, nuestra soberanía Y aquí estamos, rodilla en tierra para defender nuestra patria Nuestro general en jefe Perino López hace el rechazo para la invocación de Artear ¿Quién lo está invocando? El imperio norteamericano Una agenda imperial para tratar de agredirnos militarmente a la patria venezolana Y nosotros de aquí, desde Amazonas, en lineamiento y en direcciones de nuestro vicepresidente Miguel Rodríguez Y aquí, gobernador del Estado, estamos en la verdadera unión cívico-militar En los ejercicios de soberanía y paz 2019 Pueblo organizado marchó junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esto en rechazo rotundo a las injerencias por parte del Imperio Norteamericano En el auditorio de la Alcaldía del Municipio, Atúrez Se lleva a cabo el primer foro sobre la violencia de género Con la participación de ponentes de las diferentes instituciones que hacen vida en el Estado Amazonas Compartiendo en este foro sobre la violencia contra la mujer Y para luchar contra justamente este flagelo Y nos ha dado la oportunidad de participar a muchas instituciones De organismos gubernamentales, pero también a la sociedad civil Que es lo más importante en este tipo de temas que son sumamente sensibles para la sociedad Positivo, demasiado importante este primer foro Y yo sé que tras de este vendrán muchos otros Y debemos unirnos todas las instituciones involucradas en el tema de la mujer Y de verdad pues que leamos sobre todo la ley orgánica Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Porque allí vamos a conocer todos los tipos de violencia Nos tomamos la iniciativa como gobierno Poder generar y repudiar todo tipo de violencia Que sea contra la mujer y que bueno, se ha venido manifestando en el Estado Amazonas En este foro fueron abordados diferentes temas con relación al rol que debe ocupar la mujer Venezolana enmarcado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Con el objetivo de salvaguardar los espacios públicos y parques naturales 52 jóvenes recibieron de la mano del gobernador Miguel Rodríguez El título que los acredita como guardias de patrimonio En la primera promoción de guardias patrimoniales en Amazonas Hemos decidido crear este cuerpo de guardias patrimonial Para que estén permanentemente custodiando Conversando con la gente que hace uso en el espacio público Sobre todo creando conciencia de que esto es de todo Así como Venezuela es de todo Así como todos queremos esta patria hoy Aceriada, inmediada y amenazada Bueno, así debemos querer cada pedacito de territorio Cada pedacito de edificación, de parque De monolito, de todo lo que tengamos hecho Bueno, y es lo que nos hemos propuesto con estas muchachas y estos muchachos Con el nombre de Sierra Parisma Sale esta primera promoción De la cual nos sentimos de verdad muy orgullosos Y felicitamos a estas muchachas y a estos muchachos Que aunque están serios, porque están saliendo por televisión Están muy contentos de graduarse Y ser los primeros guardias patrimoniales del Estado de Amazonas Un aplauso para todos ellos De esta manera 52 jóvenes, entre hombres y mujeres Asumieron el compromiso de resguardar los espacios públicos Para el sano esparcimiento familiar, recreacional y cultural En la ciudad de Puerto Ayacucho se llevó a cabo Un intercambio de plantas medicinales y ornamentales Por parte de la Gran Misión Hogares de la Patria Estamos en la Plaza Bolívar haciendo una feria De plantas medicinales, plantas ornamentales, de hortaliza De diferentes muestras de carpintería Tenemos aquí la presencia de todos los comités de hogares de la patria Tenemos la Misión Riva, Fundaproal La gente de Misión Albo, el Ministerio de Ambiente Y otras instituciones que se están sumando Somos Venezuela, el Ministerio de Comunas Nos están apoyando en esta actividad Tenemos varias plantas Como la tuna, la altamisa, la albahaca El toronjil, orégano orejón y orégano pequeño La cual muchas de ellas sirven para el asma, para la tos También es comestible como el orégano orejón Que sirve también para los alimentos Al igual que tenemos el anís Que también es muy útil Tanto como la albahaca para problemas de gases Entre otros pues Esta jornada estuvo dirigida a la población en general Para el conocimiento de nuestra medicina ancestral tradicional En el marco de la semana de las personas con discapacidad auditiva La Secretaría Integral de Personas con Discapacidad Realiza diferentes actividades en la ciudad de Puerto Ayacucho En el marco de celebrar nuestra semana internacional de las personas sordas Y aniversario de nuestra institución Es importante resaltar que durante la semana Hemos realizado diferentes actividades alusivas pues a esta semana Y una de ellas es la que estamos realizando el día de hoy Que es la jornada informativa para toda la población Sobre la semana internacional de las personas sordas Tenemos la jornada de atención educativa y social Para todas las personas con necesidad educativa y o discapacidad Contamos con el apoyo de la unidad educativa especial Madre María de San José El colectivo de personal directivo Docente, administrativo, obrero, estudiantes Padres y representantes en general Así como toda la comunidad que conforma este sector de Barrio Humor En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva Instituciones educativas se abocan a la atención de quienes los más necesitan y aportan al país Desde el Estado de Amazonas En la Cámara de Eduardo Navas Reporta para ustedes María Zulueta Para tu Observatorio Amazónico de Información Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Amazonas Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Amazonas Observatorio Amazónico de Información